La luna quiebra sus blancos cristales sobre la arena rubia de tu mar. La noche cubre con sus mil rumores el canto bravo de un pescador. La luna quiebra sus blancos cristales sobre la arena rubia de tu mar. Yo encontré la aventura de un gran amor. En tus montes ordenados, los guilqueros a ti brindarán su caña. La luna quiebra sus blancos cristales sobre la arena rubia de tu mar. La luna quiebra sus blancos cristales sobre la arena rubia de tu mar.